... Podrán callar mi voz, apagar mis pensamientos, pero jamás borrarán lo dicho y lo expresado, porque un pedazo de mí vivirá en sus memorias anónimo. Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes a todas y todos, diputadas y diputados. Envío un cordial saludo a quienes siguen esta transmisión por redes sociales, así como a las amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación que nos acompañan, cuya labor es de gran importancia y muy valiosa. Hemos de recordar en la ardua tarea de comunicar los temas de interés que nos atañen como sociedad. Quiero recurrir a aquella frase expresada al principio de mi intervención, porque si bien es un mensaje con un sentimiento tan profundo y que llega al alma, desmenuza la cruel y dura realidad a la que se expone quienes con libertad dan a conocer sus pensamientos y que en reiteradas ocasiones el sentido crítico y la verdad abren heridas en quienes no se conducen con el camino correcto. Me refiero en sí, en el marco de la presentación de esta iniciativa, a quienes han abanderado con pasión y orgullo a la labor de comunicación a través del periodismo, a pesar de que es hoy por hoy una labor tan peligrosa, a tal grado que tristemente hemos conocido de casos de periodistas que han pasado a la historia como mártires de la verdad. La iniciativa que su servidor promueve a través de un trabajo conjunto y coordinado del Grupo Legislativo de Morena aboga por aquellos que teniendo voz temen usarla. Se trata de una adición al Código Penal del Estado de Quintana Roo que pretende imponer penas más severas a quienes cometan el delito de homicidio o lesiones a la víctima por el solo hecho de desempeñar labores periodísticas. De acuerdo con diversas fuentes, en el año de 2022, México se posiciona como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodista. Y de acuerdo con la organización de los Estados Americanos, en su sigla OEA, los actos de violencia en contra de este sector tienen un triple efecto a la sociedad. En primer lugar, vulnera el derecho de la libre expresión pues silencia a la víctima en ocasiones para siempre, impidiéndole expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. además genera un efecto amendentador y de silenciamiento en sus pares, quienes por miedo se abstienen de reportar la verdad. Y un tercer lugar, violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Recientemente, un comunicador fue agredido por el dueño de un establecimiento en el ejercicio de su labor mientras daba cobertura a un hecho de violencia. Ante esta inanición de las autoridades de seguridad pública y así como estos, esas, las agresiones a periodistas se han convertido en afrentas que tienen que padecer quienes día a día se esfuerzan para informar a la sociedad. Es por eso que el grupo legislativo de Morena está impulsando la presente acción legislativa porque debe ser defendida por cada uno de las y los diputados de este poder legislativo. Toda vez que los colores partidistas no importan cuando se trata de defender los derechos humanos. Con estas acciones trabajamos de manera firme en propuestas que salvaguarden al gremio periodístico, atendiendo una sentida demanda del gremio de la comunicación. en aras de garantizar la libertad de expresión y de prensa, conscientes de la realidad que impera y simbra a nuestro país. Pero que como representantes no podemos cruzarnos de brazos, sino que con determinación debemos abanderar para actuar con manos, manos duras contra los enemigos de la libertad de expresión, fortaleciendo así el Estado de Derecho. Muchas gracias. Es cuanto.